Pero la ciudadanía ha venido a poner quejas a la ODC, Organización de la Defensa Campesina, en las colonias, sobre los recibos del agua que están saliendo muy inflados. Entonces, sí comentarle a quien administra ahí, a Ciaspa y al mismo municipio, que la queja viene generalizada. Tenemos el caso de la señora Rosa Emma Melero Ortiz, quien es discapacitada y quien por un tiempo se ausentó de su casa y resulta que su recibo de agua ya está en 21 mil pesos. Además de esto, la situación es de que nos la trataron mal, ahí parte del personal decía Ciaspa. Entonces, son situaciones que no se valen, menos abusar de la pobreza de la gente, del desempleo, sino que tomen cartas en el asunto y se llegue a acuerdos para conveniencia de ambas partes. Y sí exigir, hacer un llamado al gobierno municipal de que tome cartas en el asunto y de que no nos esté inflando en el municipio de Santiago los recibos del agua, porque afectan a la mayoría. Sí nos parece delicado, porque es una persona discapacitada, es una persona desamparada, es una persona desempleada, es una madre soltera, la cual tiene derechos. Y el cortarle ahorita el agua a una persona, pues está tentando con derechos universales, que es parte de la vida, de la sustancia del ser humano. Y sí vamos a estar pendientes con este tema que nos parece grave. Sí tenemos varios casos de recibos de 20 mil, de 17 mil, de 16 mil pesos. Sí se menciona que son morosos, que se les aumenta acá. De alguna manera, pues se les descuenta, pero pues debes 20 mil pesos. Te descuentan mil pesos, pues dónde está la ventaja, ¿verdad? Cuando ahorita lo que reina en el municipio de Santiago es el desempleo. Las madres solteras, pues apenas completan para los útiles, para el lonche de su hijo. Entonces, pues no quitarle el kilo de tortillas a las personas de esta manera.